La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, acompañada por el presidente de la Diputación, Laureano León, presentaba en esta mañana una guía de la Semana Santa de Cáceres, declarada de interés turístico internacional, editada en español e inglés, en colaboración por las dos entidades. En momentos como en los que vivimos, debemos agudizar el ingenio para optimizar los recursos y el trabajo conjunto entre las instituciones es un ejemplo de cómo, aunando esfuerzos, se consiguen los mayores logros. Se acerca la Semana Santa, uno de los momentos de mayor lucimiento de esta ciudad y en este año se presenta con un carácter mucho más amplio, tras su declaración como fiesta de interés turístico internacional. La alcaldesa se refería al motivo de editar la guía en los dos idiomas, por lo que afirmaba que es imprescindible el llegar al mayor número de visitantes de la ciudad, así como ofrecerles la mayor información posible. Hace alusión a la Semana Santa como la fecha en la que la ciudad recibe más visitantes. La Semana Santa es el evento que atrae anualmente más personas a la ciudad de Cáceres y supone un impulso importantísimo tanto para el sector turístico como para todo el tejido que le rodea. Una semana de pasión que se enmarca en un contexto patrimonial único y repleto de rincones que queremos ofrecer a todos aquellos que lleguen hasta nuestra ciudad. En el equipo de gobierno tenemos la firme decisión de trabajar por el turismo como verdadero motor generador de riqueza para Cáceres. Según datos aportados por el Ayuntamiento, la ciudad recibió el año pasado en Semana Santa más de 72.000 visitantes, con un aumento consecutivo en los dos últimos años de las visitas de extranjeros. El Centro de Divulgación de la Semana Santa registró 228.000 visitas durante todo el año. Para este año, según nos comentaba la alcaldesa, las previsiones también son buenas según los datos ofrecidos por los hosteleros. El presidente de la Diputación, Laureano León, se refería a la guía. El presidente de la Diputación, Laureano León, se refería a esta guía. Entendemos que esta forma, la edición de una guía, es una manera ejemplar de difundir uno de los acontecimientos alcacereños que más turistas congrega y que con motivo de la Declaración de Interés Turístico Internacional congregará aún más, a un mayor número de visitantes. Por eso se ha editado esta guía, con recursos propios de la Diputación Provincial, una guía que es bilingüe, no solo por el carácter internacional de nuestra Semana Santa, sino porque creemos que es un sector, es un segmento de población importante que hay que cuidar, que hay que cultivar y que hay que intentar ser cuanto más atractivo, mejor, para que continúen visitándonos a los cacereños y a nuestra ciudad. Se han editado un total de 10.000 ejemplares de la guía, que tiene 24 páginas a todo color y donde aparecen fotos de cada uno de los pasos que procesionarán en la ciudad.